No hay cliente fácil. Todos los clientes quieren sacar, cambiar el protocolo, cambiar el itinerario. Nosotros con la experiencia que tenemos, tenemos que adaptarnos a eso. Uno que está pendiente de este tema de la seguridad, he visto guardaespaldas que dejan al cliente atrás. Muchas veces, y eso es lo que le digo a mis estudiantes, a mis seguidores, a todo el mundo, no hay cliente fácil. Todos los clientes quieren sacar, cambiar el protocolo, cambiar el itinerario. Pero nosotros con la experiencia que tenemos, tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos que estar un paso adelante de nuestros clientes. Si ya conozco que a mi cliente le encanta salirse de la rutina, yo estoy preparado para eso. Si al pelotero le gusta sentarse en la parte de afuera o llamar la atención hacia todo el público, tengo que estar preparado para eso. Si él quiere sentarse delante de todo el mundo, donde es un blanco fácil, tengo que prepararme para minimizar. Y solicitar tus recursos para esto y decir, mira, necesito esto, esto, esto. Correcto. Hablar con el gerente, con el administrativo, subcontratar más seguridad, tener más personal, tratar de decirle, jefe, si usted quiere estar aquí sentado, necesito por lo menos subcontratar a dos personas más. Correcto. Y si no lo puedes subcontratar, existe caja chica, sacas del bolsillo, una propina por aquí, una propina por allá, pero tienes más personal que te ayude. ¡Gracias!